Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa ¿Cómo están? Estudiantes de primero y segundo de secundaria, les saluda su profesora Carmen. Me siento contenta por encontrarnos nuevamente en este espacio para apoyarte en el desarrollo de tus competencias. Tenemos nuevamente a nuestra amiga Fátima y a nuestro amigo Pedro, quienes nos acompañarán en este programa. Gracias, profesora Carmen. ¡Qué alegría volver a acompañarlos! ¡Hola! ¿Cómo están, amigas y amigos? Estoy contenta de encontrarnos nuevamente en este programa para seguir aprendiendo juntos. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, recordemos que es importante seguir cuidándonos y contar con las mejores condiciones para desarrollar nuestras actividades. ¿Qué recomendaciones debemos seguir? ¿Puedes comentarnos alguna de ellas, Fátima? Sí, profesora. Es importante lavarnos las manos con agua y jabón de manera frecuente por más de 20 segundos. Bien, Fátima y Pedro. Estudiantes, no olvidemos que para el desarrollo de nuestros programas, es muy importante que les acompañe un familiar mayor, quien será su apoyo en este proceso. ¡Bien! ¡Empecemos! Profesora Carmen, en esta ocasión, ¿de qué trata nuestro programa? Nuestro programa se titula... Justificamos el uso sostenible del suelo en la propuesta del emprendimiento para conservar el ecosistema. Y el propósito de esta actividad es explicar cómo el uso sostenible del suelo en la propuesta de emprendimiento familiar favorece la conservación del ecosistema a partir de ejemplos. Interesante, profesora. ¿Y cuál será nuestra evidencia de este programa? Buena pregunta, Fátima. Al finalizar esta actividad, habrán logrado elaborar una explicación escrita con ejemplos de acciones sustentadas científicamente de cómo el uso sostenido del suelo en la propuesta de emprendimiento familiar beneficia la conservación del ecosistema. No olvides que un criterio para hacer un buen trabajo es que, en tu explicación, relaciones el uso sostenible del suelo con la conservación del ecosistema. Además, que escribas ejemplos de acciones de uso sostenido del suelo que beneficien la conservación del ecosistema y a la propuesta de emprendimiento familiar. Profesora, ¿qué actividades haremos en el programa? Bien, les comento que la secuencia de actividades es la siguiente. 1. Recordarán lo aprendido en el programa anterior en el cual elaboraron una propuesta de presupuesto familiar para promover iniciativas de emprendimiento. 2. Reflexionarán sobre un caso relacionado con el uso y cuidado del suelo, que les permitirá comprender el problema. A partir de ello, plantearán la pregunta de indagación y escribirán sus ideas iniciales sobre el caso presentado, referidas a la relación entre el uso sostenible del suelo y la conservación del ecosistema, y sobre cómo esta situación puede afectar la economía de la familia. 3. Preguntarán a sus familiares sobre las acciones que realizan en cuanto a técnicas o prácticas de cultivo, que podrían ser ejemplo de uso sostenido del suelo para el bienestar de todas y todos. 4. Finalmente, elaborarán una explicación escrita, con ejemplos de acciones de uso sostenido del suelo en el emprendimiento de la familia, que favorezca la conservación del ecosistema. Esto les servirá para su producto final, referido a la propuesta de acciones para promover el emprendimiento en la familia, considerando el uso sostenible de los recursos, que presentarán mediante un díptico. Vamos a recordar con relación al programa anterior. ¿Sobre cuál de los sectores productivos importantes en esta situación de emergencia hablamos en la actividad anterior? Sí, profesora. Hablamos de la agricultura. Por ello, me gustaría contarles lo que hace mucho tiempo me narraba mi abuelo. Antes, era muy utilizada la chaquitaquia. Con ella, la cosecha era la mejor, ya que no malograba el suelo. También se practicaba el ayincausay, es decir, la agricultura con la mirada del buen vivir. Además, se realizaban rituales a la Pachamama para cultivar y lograr una buena cosecha, sin dañar nuestras tierras de cultivo. ¡Qué interesante! Gracias por compartir. Te invito a que reflexiones a partir de las siguientes preguntas. ¿Has escuchado historias parecidas en tu familia o comunidad referidas al uso del suelo? Conversa con tus familiares sobre cómo el uso sostenido del suelo beneficiaría al emprendimiento familiar. No olvides guardar en tu portafolio el registro de las principales ideas de esta conversación. Profesora, yo también deseo compartir lo que está ocurriendo en mi comunidad y mi familia. ¡Adelante, Fátima! Debido a la emergencia por el COVID-19, se ha incrementado la actividad en los campos. A las familias de mi comunidad les urge fertilizar el suelo antes de que se convierta en improductivo. Pero se resisten a utilizar productos químicos, pues prefieren sus técnicas tradicionales. Sin embargo, se van agotando sus recursos económicos y no tienen los insumos necesarios. Fátima, gracias por compartir tu experiencia. A partir de lo que nos has comentado, ¿qué podrías preguntarte al respecto? Mmm, me preguntaría, por ejemplo, ¿cómo hacer un uso adecuado del suelo? ¡Interesante, Fátima! Y en estas condiciones que se viven actualmente, quizá podríamos también preguntarnos qué acciones se podrían emprender en las actividades familiares. Es probable que la situación de Fátima te sea familiar, ¿verdad? Por un momento, ponte en su lugar y reflexiona sobre la siguiente pregunta de indagación que guiará tu aprendizaje. ¿Cómo el uso sostenido del suelo en la propuesta de emprendimiento familiar favorece la conservación del ecosistema? Escribe tus ideas iniciales y guárdalas en tu portafolio. Ten en cuenta que estas ideas las contrastarás al final del programa. Ahora, para poder responder la pregunta de indagación, ¿qué haremos, Fátima? Pues averiguaremos al respecto, profesora. Para ello, les sugiero que elaboren una secuencia de actividades de cómo van a ir trabajando para lograr el propósito y construir la evidencia. Seleccionen y organizen los aspectos relacionados con la indagación en fuentes seleccionadas o a partir de la información que les brinden. Para que se ayuden en la elaboración de la secuencia de actividades a nuestras y nuestros estudiantes de primero, les sugiero revisar, como ejemplo, el punto 2 de la ficha de autoaprendizaje, página 44. A nuestras y nuestros estudiantes de segundo, les invito a revisar la página 39 del punto 2. Ahí encontrarán un ejemplo de cómo podrían plantear las actividades. Ahora, ¡acompáñenme! Les compartiré algo muy interesante. En este contexto de pandemia, uno de los sectores económicos de mayor importancia es la agricultura, porque nos provee de una gran variedad de alimentos y también porque ha brindado empleo a muchas personas que lo perdieron todo, quienes, gracias a ella, tienen una fuente de ingresos económicos. El sector agrario juega un papel fundamental para la economía y el desarrollo social del país. Y en este contexto, desde el año pasado hasta la actualidad, habrás notado que en tu hogar no han faltado alimentos como frutas y verduras. Esto debido a que dicho sector ha seguido trabajando con la finalidad de brindar alimentos y empleo a los peruanos. De acuerdo con ello, ¿qué factor del ecosistema crees que hace posible que la agricultura siga atendiendo nuestras necesidades? Conversa con el familiar que te acompaña. Registra tus respuestas en tu portafolio. Profesora, ¿será el suelo? Bien, Fátima. Así como tú, seguro muchos de nuestros amigos en sus casas también habrán acertado. El suelo presenta una gran actividad biológica producto de la enorme cantidad de microorganismos que lo habitan. En él se encuentran bacterias, hongos, algas, protozoarios, anélidos, etcétera, que se cuentan por miles en un gramo de suelo. Por otro lado, está compuesto principalmente de elementos minerales, restos de rocas, elementos orgánicos, flora y fauna, raíces, residuos animales y vegetales, humus, agua, etcétera. Tengamos en cuenta que la acción conjunta de los factores bióticos y abióticos en el proceso de formación del suelo contribuye a la formación de una capa superficial humosa muy apreciada por los agricultores. La fertilidad natural del suelo es la capacidad de sostener a las plantas e influir en su rendimiento. Asimismo, proporciona los nutrientes que necesitan para fabricar los alimentos que consumimos. De acuerdo a ello, ¿por qué crees que será importante hacer un uso adecuado y sostenible del suelo? ¿Has escuchado hablar de la agricultura orgánica o ecológica en tu familia o comunidad? ¿Qué sabes de ella? ¿En tu familia o comunidad hacen uso de esta agricultura? Anota tus respuestas en una hoja y guárdala en tu portafolio. No olvides dialogar en todo momento con el familiar que te acompaña. Sí, profesora. Es mejor cuando identificamos las acciones que realizamos en nuestro entorno y, más aún, cuando recogemos información de nuestra familia. Ahora les pregunto, ¿qué significa usar el suelo de manera sostenible? No conozco esos términos, profesora. ¿Nos podría comentar, por favor? Fátima, ¿consideras, por ejemplo, que el suelo se pueda agotar algún día? No, profesora. Solo imagínense. ¿Qué sería de las personas y de los demás seres vivos? Bien, Fátima. Por ahí va la idea de usar el suelo de manera sostenible. Quiere decir, usarlo para satisfacer las actuales necesidades humanas sin agotarlo, conservándolo para las generaciones futuras sin ponerlo en ningún tipo de riesgo, ya que su uso inapropiado y desmedido conlleva un desequilibrio ecológico que afecta a nuestros ecosistemas y, obviamente, a toda forma de vida. A ver, de acuerdo con lo que nos ha explicado la profesora, intentemos, amigas y amigos, escribir algunas ideas que consideremos importantes y que podamos ir organizando en un esquema. ¡Oh! Estoy segura de que hay muy buenas ideas. Algo importante que debemos considerar es que el suelo es de todas y todos. La tierra fértil que disfrutamos se formó durante miles de años. Durante siglos, los microorganismos transformaron los restos de vegetales y animales en nutrientes y los mezclaron con partículas de roca madre para formar el terreno que hoy cultivamos. Para crear un centímetro de suelo, se necesitan cientos de años. Pero se puede perder en poco tiempo si no lo protegemos. Por otro lado, la población aumenta con rapidez y es necesario producir más alimentos. ¡Qué interesante! Sin embargo, yo observo que en mi comunidad no siempre cuidan el suelo. ¿Qué está sucediendo actualmente? ¡Buena pregunta, Pedro! Desafortunadamente, les comento que cada año se pierden 13 millones de hectáreas de tierra de cultivo. Se talan y queman bosques. La lluvia y el viento arrastran la tierra de las laderas no protegidas. Los ríos están contaminados con los desechos de las minas y su agua no sirve para el riego. Además, plaguicidas y pesticidas usados sin control matan aves y animales de nuestras zonas. Así es, profesora. Por ello, en este momento, amigas y amigos, sería bueno que escribamos nuestras respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué está sucediendo en nuestras comunidades con respecto al suelo, es decir, a sus tierras de cultivo? ¡Vamos! Comenten con el familiar que los acompaña, escriban sus respuestas y guárdenlas en el portafolio. Ahora, te invito, Pedro, a que compartas con tus compañeras y compañeros de primero y segundo grado de secundaria, cómo se ha formado el suelo. Por supuesto, profesora. He leído que el suelo se ha formado a lo largo de millones de años, mediante continuos ciclos naturales, de los que han intervenido diversos factores, como el clima, los organismos, el relieve y el tiempo. Hay suelos que se han formado a partir de la roca madre, mientras que otros son suelos transportados por efecto del viento. Además, si se mantienen cubiertos de vegetación, pastos y bosques, servirán para enriquecerlos y fijarlos. Bien. A partir de lo que vamos conversando, es importante considerar lo siguiente. ¿Qué acciones deterioran este importante recurso? Observa en tu comunidad e intenta responder esta pregunta. Profesora, yo podría decir que en mi comunidad, por ejemplo, lo que deteriora el suelo es el uso de plaguicidas que las familias deciden emplear en sus cultivos. Sí, Fátima. Buen ejemplo. Entre estas acciones, tenemos la labranza, que afloja la capa de tierra fértil y aumenta el peligro de arrastre por las lluvias y los fuertes vientos. También, los cultivos intensivos, la deforestación, el sobrepastoreo, el riego excesivo con drenaje insuficiente, los cultivos sobre laderas dependientes acentuadas y sin protección, así como el uso de pesticidas en forma indiscriminada. Ahora, les invito a comentar con el familiar que los acompaña sobre lo siguiente. ¿De qué manera el manejo inadecuado del suelo afecta el ecosistema? Podrías dar ejemplos de ello. ¿Consideras que el uso inadecuado de las tierras de cultivo puede afectar la economía de una familia? ¿De qué manera? Y, dado que no todo es malo en la vida, ¿existirán en nuestras comunidades acciones que beneficien a este importante recurso como es el suelo? Profesora, es importante tener en cuenta que así como hay acciones que ponen en peligro el suelo, también tenemos técnicas ancestrales o tradicionales en nuestras comunidades, como la rotación de cultivos que restaura los suelos y contribuye a la biodiversidad, el abonamiento orgánico, el descanso del terreno y la aplicación de abonos verdes que ayudan a restaurarlos. De acuerdo con lo mencionado hasta este momento, podrían plantear una organización de las ideas que han ido recogiendo. Por ejemplo, pueden hacer un esquema. Les recomiendo ir realizando sus anotaciones. Si tienen alguna dificultad, escriban cómo podrían superarla. Profesora, estoy segura de que ya vamos teniendo idea de lo importante que es el suelo, pero tengo dudas sobre su uso sostenible. ¿Nos podría comentar al respecto, por favor? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de uso sostenible del suelo, nos referimos a utilizarlo en la producción agrícola para satisfacer las actuales necesidades humanas sin agotarlo, sin perjudicar el funcionamiento del ecosistema, conservándolo para las generaciones futuras. No debemos perder de vista que es importante la producción acompañada de la conservación. En nuestras zonas rurales, por ejemplo, el desarrollo duradero se logra con prácticas propias de la agricultura ecológica sostenible. Esta debe cumplir con los siguientes requisitos fundamentales. Satisfacer las necesidades presentes y futuras, asegurando cantidad y variedad de alimentos. Mantener la capacidad productiva del suelo mediante su adecuado manejo. No perjudicar el equilibrio ecológico. Generar empleo e ingresos suficientes, así como adecuadas condiciones de vida y trabajo para la población rural. De acuerdo con lo explicado, invito a que cada estudiante responda lo siguiente. Gracias, profesora. Según las respuestas que vamos dando y el análisis que estamos haciendo, puedo afirmar que la agricultura ecológica conserva la fertilidad de la tierra. Sí, Fátima. Y también recordemos que si hacemos un uso adecuado del suelo, contribuimos a la conservación del ecosistema. Así es. No olvidemos que también existe una agricultura convencional que produce alimentos a gran escala utilizando productos como los fertilizantes químicos, los fungicidas, entre otros. Bien, estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ahora te invito a que relaciones las ideas científicas que hemos brindado para que puedas explicar la siguiente situación. Con tu familia, propona acciones para conservar el suelo en tu comunidad y represéntalas de manera creativa. No olvides que esas acciones deben estar relacionadas con el cuidado del ecosistema y con alguna forma de favorecer el emprendimiento familiar. Recordemos que es importante socializar nuestro esquema con la familia. Sí, y no olvidemos, luego de ello, comparar nuestras respuestas con la información que hemos ido registrando a lo largo del programa. Muy bien, estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Recuerda que el propósito de nuestro programa es que expliques cómo el uso sostenible del suelo en la propuesta de emprendimiento familiar favorece la conservación del ecosistema a partir de ejemplos. Es importante recordarlo porque ha llegado el momento de responder a la pregunta de indagación con la información obtenida en este programa y en otras fuentes que hayas podido consultar. ¿Cómo el uso sostenido del suelo en la propuesta de emprendimiento familiar favorece la conservación del ecosistema? Ahora, dialoga al respecto con el familiar que te acompaña, incorpora sus aportes y elabora tu explicación escrita con ejemplos de acciones, lo cual será la evidencia de que has logrado los aprendizajes. No olvides pensar en cómo hacer para que los demás puedan conocer tu explicación escrita. ¡Manos a la obra! Profesora, estamos llegando al final de nuestro programa, ¿verdad? Así es, Fátima, pero es importante tomar en cuenta que el aprendizaje no termina al concluir este programa. Por ello, a las madres y a los padres de familia les pido su apoyo, no solo brindándoles un espacio a sus hijas e hijos para realizar sus actividades, sino también acompañando sus aprendizajes en cada programa. Así mismo, compartan con ellas y ellos sus experiencias respecto al cuidado del suelo y cómo lo pueden aprovechar en su propuesta de emprendimiento familiar. A mis colegas docentes, les sugiero brindar el apoyo necesario a través del medio por el cual se comunican con sus estudiantes. Recuerden que nuestro acompañamiento es fundamental en todo el proceso, de tal manera que se logre el propósito planteado en este programa. Amigas y amigos del primer y segundo grado de secundaria de todo el Perú, No olvidemos lo importante que es ir archivando nuestras evidencias en el portafolio. Recordemos siempre que... ¡Somos un gran equipo! ¡Muy bien, amigas y amigos del primero y segundo grado de secundaria! Hemos llegado al final de esta aventura de aprendizajes. Nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. A seguir cuidando nuestra salud y la de toda la familia. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú